Música 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 ¿Sabe usted que este es para el día entero en 12 horas? Música 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 ¿Quieres más de ahora? Cortarle un poco de todo Anda, déjalo ahí, que ahora se lo pongo yo todo Ya que le han puesto los murales, ¿no? Le va a llevar un picotazo Sí Gracias Gracias Me abre Venga Uy, qué barriga más gorda tiene Como tiene los brazos así Pues se le cae de ahí Y se lo pongo ¿Qué barrigo está? Ahí en la ingles Que le dan dos botas en las 24 horas Se lo pongo a 60 o a 80 Un bajito Porque como tiene la dificultad esa de la La cuchadilla, esa que tiene Pues se la pongo un bajito Y con bajito y todo eso ha tenido que quitar Ahí está en el abafo del otro para tirarlo Está sin comer Vaya que quien lo vea dirá Este come bien Pues no comerá Está el provecillo a dieta Cuando estábamos a Juan de Dios Estaba más cerca Digo Le dejé a mi marido Digo, pues ahí Allí Me ducho yo que allí no hayan donde ducharse Y lavo la ropilla, ¿no? Si me lo dejaba boca arriba Cuando venía estaba boca arriba Y si me lo dejaba de lado Cuando venía estaba de lado Y yo padecía mucho Porque hay que moverlo Y él le daba fatiga de llamar a la enfermera No, no, no Es que daba coincidencia De que cuando tú ibas Ya lo había hecho puesto Y cuando ibas estaba de la misma postura Que disparate Que no Tú que lo crees Pero lo quiere Porque tú, hombre Ya lo repachó No, hombre Si lo quiere Lo que yo Pero a luego no sabe Cuidarlo como yo Eso se lo podría ahorrar Si tuviera la cama Que te estuve comentando Una vez pasada La cama A la edad de esa Y va cambiando la cama Lo que es la cama de posición Y no tienen que mover al enfermo Para que el cuerpo Precisamente no se le hagan escarra Ni se le hagan a lobes Ese sí tiene esa cama Pero esa cama vale mucho dinero La familia está totalmente destrozada Porque estamos sufriendo por él Por mi hermano Estamos sufriendo por mi madre Porque nosotros podíamos llevar esto De otra manera Porque somos bastantes hermanos Y podíamos ir turnándonos Entre nosotros Para el cuido de él Esta me la llevo siempre que voy ¿No ves? La tengo ahí y la cojo Y digo Miguel Santísima Que vengan los morales Una vez nos comentó un médico Que teníamos que sacarla Dice a tu madre Tenéis que sacarla de aquí Porque tu madre Al final la cabeza la va a perder Y yo le dije al médico Que cómo la sacaba Que me dijera a mí Un cómo Porque yo decía Que yo a mi madre Sacarla del hospital Entonces cuando mi madre caía mala Porque ella es que no puede estar Fuera de él Y lo dedico todo Y yo no me adolezco De mi cuerpo Estoy siempre Acá debajo de la cama Lo que yo no sé Cómo recito Porque es que Ha sido siempre muy llorona Sentimental Pero ya Así que se estaba Una poniendo más dura Desde que he estado Una tanto tiempo En los hospitales Antes no me terminaba Ni haber ponido una inversión Mi hotel era de cobarde Pero parece que me recuperaba Y me daba ánimo Fuerza al Señor Siempre me recomendaba Al Señor Nuestro Padre Jesús De mi despejo Lo tengo ahí En una estampa Que lo veo Muy bonito De la estampa De un libro de Semana Santa Y siempre lo llevo Y siempre lo llevo consigo Este San José Este El Cristo de los Faroles La Virgen María Yo pienso que no Que no me mandará A mi Dios Nada malo Ya más que estoy Yo eso es lo que le pido A todas las horas del día Y de la noche Que me tenga Para menos Que me pueda manejar Mientras que he oído A mi Rafael No quiero nada más que eso Antes de yo irme Déjamelo a él también Puesto en su sitio No déjamelo atrás Porque También quiero esperar a mis hijas Escucha Mira para allá Y abre los ojos Escucha Qué ojo tiene más bonito Con los pelos Que parece que ha visto En los lujos A ver cómo abre los ojos Y mira para atrás Y mira para todos los lados Ay qué pena Lo tiene fuera visto Hasta aquí anda Porque ahora casi siempre Tenía pantalón de deporte Casi siempre Y yo antes Si era deportista Que iba a Castro del Río Iba y se corría 14 kilómetros Porque hay siete para allá Y siete para acá Y luego cogía la moto Y se iba acá para Oliva Más fuerte Que un roble Nunca ha estado malo Mira que no he perdido La esperanza Porque Digo Es tan fuerte como está A lo mejor cualquier día Reacciona ¿No? Un besito Ya ¿Qué? A ver Venga Deja la hora Ya está tranquila No, pero sepa Que vea cómo tiene Hay veces que ha visto Al tocar la hora Como ha hecho así Que no Está fácil ¿Vale? No, pero no